Este miércoles, seis planteles entre facultades preparatorias y colegios de ciencias y humanidades de la máxima casa de estudios anunciaron paro total de hasta 72 horas, debido a la marcha por el aniversario de la masacre del 2 de octubre de 1968, con lo que se suman a otros tres que suspendieron actividades desde el pasado 26 de septiembre, cuando se cumplieron cinco años del caso Ayotzinapa. Las autoridades universitarias señalaron en un comunicado que la UNAM respeta, pero lamenta también que algunos colectivos estudiantiles han cerrado planteles educativos afectando las labores cotidianas de miles de alumnos y profesores. La máxima casa de estudios llamó a los universitarios a no caer en las provocaciones de grupos que, ocultando su rostro e identidad, buscan desestabilizar a las instituciones. La marcha para conmemorar el 51 aniversario del 2 de octubre partió de la Plaza de las Tres Culturas a las 4 de la tarde con dirección al Zócalo Capitalino. Reporto para Canal 6, Donovan Reynoso.